¡Multimo día! ¡Hola con todos, maestros! ¡Buenas noches! ¡Bienvenido! ¡Felipe Sánchez! ¡Dominique Lanimor! ¡Guapísima! ¡Maestro! ¡Más la compañía, el humilde servidor! ¡Buenas noches! ¡Tremendo, Lalo! ¡Preciosa! ¡Hola, Dominique! ¡Hola! ¡Hola, ¿quién? ¡Bienvenido! 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 ¡Este sí somos de viernes! Cuando todo el mundo está pensando en la onda festivalera nosotros estamos en una tremenda alternativa esta noche ¡Con los amigos acá, compadre! Le tengo una noticia ¡A ver! Donald Trump metió en un problema ¡A ver! ¡A ver! Pero esta vez no partió él ¿Por qué? Partió el Papa ¿Qué? ¡El Papa! ¡El Papa cayó en el juego! ¡El Papa cayó en el juego! ¡El Papa cayó en el juego! ¡Su papá! ¡Su papá! Ahora, Francisco estuvo en México y resulta que Francisco cuestionó de alguna manera la fe cristiana de Donald Trump en relación a la idea de este candidato de precandidato norteamericano de establecer un muro entre México y Estados Unidos ¡Insólito el weón! De alguna manera el Papa cuestionó su fe ¿Cómo lo hizo? A través de las siguientes palabras Mira, a ver, cuestionó su fe Una persona que piensa soltanto en hacer muros No, no, no Pero sí lo dijo Lo dijo y al final como que le establece un poco el beneficio de la duda Pero maestro, permítame hacerle una especie de subtítulo al sumo pontífice Lo que le está diciendo Yo no considero este accionar o propuesta del señor Donald Trump algo cristiano Por lo tanto, si usted se considera tal y usted tiene la posibilidad de colocar un voto no lo haga en su favor El subtexto es ¡Es bravo! Porque sin querer lo mandaron a votar por él Después le dijo un poco Porque el Papa lidera un Estado Lidera el Estado Vaticano Más allá de un Estado es decir, la Iglesia Católica es uno de los poderes más fuertes del mundo Padre fáctico, dígalo nomás Padre fáctico, claro Dominique, tú eres norteamericana también Tienes un... Tengo las dos nacionalidades ¿Tienes las dos nacionalidades? O sea, soy nacida en Chile criada en Chile pero tengo las dos nacionalidades por mi papá Por mi papá ¿Y qué te parece Donald Trump? ¿Qué te parece que el Papa le haya hecho esto? O sea, es que Donald Trump está más acostumbrado ya a ver sus declaraciones bien fuera de tono a mi gusto, desafortunada que no se sabe si son por racismo o por conseguir el voto de... Claro, el voto republicano duro Republicano duro Entonces, es como que este caballero ya es como una otra otra en realidad es como... Ya llega a ser fome ya porque ya tantas cosas... Oye, pero tiene un buen punto ya porque el Papa avisó el palito porque se vio en la obligación de contestar porque como lo que dice Donald Trump nunca resiste a análisis porque son puras buenas en general Claro O sea, que alguien salga con la importancia del sumo pontífice a contestarle es porque se vio en la obligación No, no es llamativo No, hay que ver también qué preguntas le hicieron los periodistas Igualmente, el Papa Francisco es un Papa súper distinto a los que veníamos viendo en lo cual él se interesa por cosas que la gente normal los deja pasar Claro, porque es argentino Y también el tema es súper agresivo o sea, poner una muralla o sea, estamos retrocediendo Es como el vuelo de Berlín Entonces... El Papa le dice esto en el vuelo que lo lleva de México de vuelta hacia Roma ante los periodistas muchas veces cuando el Papa viaja hace este punto de prensa en el que conversa con los medios Ahora, Donald Trump respondió ¿Qué? ¡Qué miedo! Ahora se usó el vuelo A los Donald Trump Esto es por lo que dijo A ver si están gallitos A ver si están gallitos Fue... Un poquito más agresivo Un poquito más alegórico ¿Qué les parece la respuesta de Donald Trump? ¿Les parece legítimo que él defienda el derecho a poder manifestarse como quiera y que no venga un líder religioso a cuestionar su fe? A ver Si no lo hace se pierden miles de votos Es ese tema Si él no sigue bajo su postura va a decir como que borró con el codo todo lo que escribió con la mano Claro, claro Esto igual se puede tomar como intervención electoral porque el Papa tiene un poder de influencia gigante Sí Ahora, ustedes creen que Donald Trump se quedó ahí ¿Que solo le dijo eso? ¿Que sí yo? No Atención No me extraña araña If and when the Vatican is attacked by ISIS which is everyone knows is ISIS's ultimate trophy I can promise you that the Pope would have only wished and prayed that Donald Trump would have been president because because it's true it's true because this would not have happened ISIS would have been eradicated unlike what is happening now with our all talk no action politicians that's what's happening now En Así Somos ¿Qué le parece a usted a la respuesta de Donald Trump? Además sitúa al Vaticano como el líder el blanco máximo del Estado Islámico de ISIS y él dice el Papa habría rezado para que yo saliera si el Estado Islámico ataca al Vaticano No, digamos es bastante subicado porque de alguna manera no es que está invitando a que haya un ataque sobre el Vaticano pero en estricto rigor es una amenaza encubierta y además que está cagando sobre la cintura él no puede erradicar así como así ni con todas las ganas a un sistema terrorista tremendamente organizado y con probablemente mayor poder que el mismo Estados Unidos en cuanto a su grado de influencia y capital Exactamente luego pasa la hora porque Donald Trump estaba en un acto en Carolina del Sur y estaba ahí y le dicen esto y responde de esta manera pero pasa la hora y yo creo que llegó un asesor probablemente el más centrado de su equipo y le dijo Don Donald estuvo cagando jefe cambio esto fue lo que dijo después y se sacó el sillo tengo mucho respeto por el Papa tiene mucha personalidad y creo que está haciendo un buen trabajo tiene mucha energía de hecho no me gusta pelear con el Papa no creo que esto sea una pelea no le gusta pelear pero esto no es una pelea bueno es que aparte Carolina del Sur es uno de los estados más católicos de Estados Unidos por lo tanto ahí tienen que haberle y ahora las preliminares parten por ahí entonces claro está cagado ¿por qué ha cambiado el tono Donald Trump? ¿por qué ahora ha bajado un cambio? primero como hablábamos antes el Papa es el Papa es como el presidente del mundo de los cristianos primero segundo como vos decías hay es decir más del 50% de la población es cristiana por ende estaría restando un montón lo que pasa es que Donald Trump es como la quintrala que te acordás que hasta le echó la foca al propio Cristo de Mayo que está en la iglesia en Santiago Centro le dijo a mí güey ningún hombre me mira feo menos vos güey mira aquí hay pocos días para las elecciones en Carolina del Sur que es un lugar muy católico muy cristiano como decían los chicos acá en el estudio y ahí vemos fotos de Donald Trump con la Biblia en la mano o sea de alguna manera también está intentando obtener esos votos católicos esos votos cristianos al utilizar una Biblia en su mano mientras hace sus discursos políticos sus discursos electorales es un tipo que de marketing de publicidad sabe o sabe al menos sus asesores saben por qué lo que pasó y se tuvo que echar para atrás el Papa habló luego Donald Trump habló en tres oportunidades fuerte fuerte después se retracta un poco el Vaticano recoge el guante y también se expresó dijo el siguiente mira Vaticano aclara que las palabras del Papa sobre contra Donald Trump no son ataque personal el pontífice manifestó ayer que el preticandidato republicano no era cristiano debido a su postura de construir muros para frenar la inmigración ¿de dónde se le ponen paños todos recularon ahora el Papa no se quede decir que esa actitud no es cristiana claro quizás se fue al chancho y decir que él no es cristiano sí pero en estricto rigor claro no hay que estar hablando también del futuro presidente de una de las potencias mundiales claro podría serlo podría serlo al Papa no le conviene tenerlo en contra no para nada absolutamente una polémica una polémica extraña porque se muestran los dientes y luego los dos reculan bajan dos cambios al menos y que quede ahí pero ya se nota que al menos Donald Trump no es tan santo de la adopción del Papa y viceversa de ninguna manera por ahora los vamos a dejar hasta ahí ahora ojo porque en una polémica gigantesca en Colombia una chiquilla subió una foto de dos gemelas y a ella no le gustó cómo salieron en la foto en vez de decirle oye baja la foto la raptaron y la golpearon y la torturaron todos los detalles a la vuelta de esta pausa y basta estamos de vuelta amigos míos vamos a las pantallas de la red y su señor buen saludo muy bien felices papáres gracias por la invitación yo los quería conocer un saludo para la gente también que nos está viendo quieto re gemela así que tenemos a la Andrea y a la domicilio exacto atención en el mundo suceden cosas muy particulares de partida cuando un amigo o una amiga sube una foto tuya y te etiqueta y tú no salís muy bien en la foto te molesta oye estaba curado bájame la foto salgo pésimo pero Pili si siempre está curado Pili claro Pili Felipe por qué elegiste la peor foto para poner claro es que sabes que la gente se fija se fija también tiene una fijanza solo en ellos nomás no le importa el resto ya no le importa la subo salgo bien yo había un trío de amigas en Colombia dos hermanas gemelas las hermanas rey y Carolina Muñoz Chaparro pues bien Carolina era amiga de estas dos gemelas y subió una foto a Instagram en la cual ellas no salían tan perdón esa era la foto me estáis no ese es el ejemplo el tema es que estas dos hermanas que son gemelas y modelos raptaron y torturaron a la colega a la amiga porque no le gustó cómo salieron la foto a la que le subió la foto la raptaron y la torturaron la golpearon le metieron corriente le sacaron el pelo así la dejaron así la dejaron no así esta es la foto que subieron esta es la foto que subieron por esta foto se picaron ahí están las dos hermanas otra deben ser muy guapas porque en realidad no se ven mal yo voy o sea de todas maneras me acomodo oye muy gemelas pero a la izquierda le voy hasta eran rubias ahora son morenas no no son tal como salieron ahí las fotos esas fotos son filtros sin maquillaje sin retoque la otra salieron un poco más producidas el tema es que así la dejaron la secuestraron la mordieron la mordieron le metieron corriente es como si después la soltaron mira mira pero que esperaban que iba a pasar un pelón un pelón en la cabeza y para alguien que es modelo que tomaron la mechonearon le pegaron le metieron corriente la mordieron pero que le pasa yo tengo una pregunta yo creo que loco que tiene mucha experiencia en este mundo de la moda hay mucha envidia entre las mujeres en ese sector porque esto yo creo como en todas partes yo creo no creo que haya diferencia entre modelos y entre en un edificio en una oficina la diferencia en realidad entre modelos gente de la televisión lo que sea que estamos más expuestos pero igualmente los egos también son un poquito más los egos son súper altos pero existe alguien que saca fotos para cagarte así como obvio o sea es un serio dentro de las modelos dentro a ver siempre hay una hija madre esa foto fue a propósito fue con mala leche si obvio que fue con mala leche en serio Dominique pues bueno hay un poco de eso como que le quise es una broma si es una broma pero es una broma de mal gusto cuando vos trabajas con tu imagen Andrea de la casa se enojó cuando yo subí una foto con ella que a mi me encantaba era tan bonita pero se enojó la de nosotras pero es que ahí está la foto de verdad mira hagamos un análisis técnico en detalle la foto es muy mala no es muy mala pero la otra sale como despistada la otra sale como despertándose un domingo en la mañana pero aunque haya sido la peor foto es para torturar a los pobres eso raya con la locura claro claro no jugá con todos los jugadores además que no jugá con todos los jugadores ahora yo no sé cómo será en Colombia pero por lo menos en Chile al igual que en Estados Unidos secuestrar a alguien privarlo de libertad está pero así en el top 3 de las peores guas que le voy a hacer a alguien o sea digamos eso es penadísimo ¿qué le hicieron a estas chicas? pónganse feo mira atención ojo en la derecha de la pantalla en la derecha de la pantalla salen las hermanas las gemelas que están a la izquierda en una sesión en una producción así se muestran ellas constantemente en su pega y a la izquierda es la foto que la amiga subió la ex amiga subió igual puede hay una diferencia igual si se parece hay una diferencia más grande que el estadio monumental a la derecha se ven exquisitas o sea bueno terribles ingobernables a la izquierda ahora también hay una condición de inseguridad tremenda de que no te guste tu foto y que Gisela caga ese nivel es demasiado es mucho como te digo tiene que trabajar con la locura ¿qué haces Felipe? mira mira ahí están producidas hay una infinita diferencia hay que decirlo además que juegan al que son iguales estas cosas las gemelas como bien calentonas yo creo que la que subió la foto miente de hecho hubo retoque pero muchísimo muchísimo porque no puede ser que se oye confirmado es colombiana y esa es la que a la que torturaron ¿no es cierto? no estas son las gemelas estas son las gemelas olvídate vamos y estas gemelas la verdad que tienen un poquito la embarrada porque se les pasó la mano se picaron ellas creen ¿sabes lo que pasa? es que ellas creen que son así como las estamos viendo y las mostraron tal cual son y ese toque con la realidad yo creo que les volvió demasiado en el ego y en la psiquis oye pero torturado la que sabe la foto por el hecho de subirle creo que está bien porque no puede ser que esas chiquillas no mientan tanto mira pero vamos la realidad esa foto debe ser unos años antes de que sea era cuando eran más amigas más niñas ahora ojo porque la raptaron la secuestraron la torturaron y ellas señalaron lo siguiente me mordían me jalaban el pelo le tironeaban el pelo cuando llegaron a un sitio escondido me cortaron mi ropa y me dejaron desnuda me dejaron calva me electrocutaban decían que me iban a asesinar que andaban con gente muy poderosa y no terminarían en la cárcel yo era la que perdería que la próxima vez me echarían ácido que iban a destruir mi vida si no llega un agente me matan ¿y qué pasó? las metieron preso las tomaron detenida a las siguientes mira a Jenny a Jamie a Jamie a una de las gemelas mientras que la otra está profugada la otra también muerde y tira el pelo pero hasta ahí nomás o sea una la cajona está detenida y la otra echó el pollo y está detenida o sea está profuga perdón entonces ese es el ese es el de la competición pero también vamos a la realidad en los colegios muchas nenas cuando son más lindas que el resto en colegios que no son muy buenos las nenas sufren de bullying y también terminan con la cara marcada le pasan cosas así y estamos hablando de niñas mucho más pero Andrea en el mundo del modelaje ¿cómo son verdaderamente las modelos? a mí me da la sensación de que el nivel de competencia es demasiado duro se puede tener las canillas incluso su escala moral quizá o ética baja rápidamente y se transforman en verdaderas arpías sí experiencia personal un poco no experiencia personal sí a ver es súper competitivo pero ojo hay otros ambientes que son peores las bailarinas las bailarinas las bailarinas es terrible se esconden los zapatos te rompen el vestuario te rompen el vestuario vos vas llegaste tienes todo tu vestuario en el teatro cuando yo hacía teatro en Argentina me decían siempre antes de ponerte un zapato fíjate que no tenga nada porque te podían poner un alfiler o podían vidrio tenés que andar con tu bolsita así cuidándolo para que no te no o sea no me ha pasado nada pero se rumorean varias cosas se sabe y ustedes se cuidan mucho también por eso no hay con las cosas así en maquillaje está desnuda está desnuda está muy bien le está miedo en el ambiente de la tele a la mujer es demasiada competencia porque uno ve buena onda pero la verdad que quizás no tranquilo igual es mucho más tranquilo es más bla 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 aunque yo he visto buenas peleas han habido buenas peleas pero maestro yo lo he escuchado ¿qué es? ¿por qué? peleas que han sido han sido bueno que están sabidos pero peleas entre mujeres a combos y cosas ¿en serio? es increíble en reality no, no, no ni siquiera en reality en la vida en el mundo de la televisión ¿en serio? hasta el nivel de los golpes ¿qué pasa? mira yo a Eduardo siempre le echo cosas en vaso de agua pero este es un tema puro copero nunca toca el agua el agua el agua el agua no hay caso con el agua es bien impactante esta situación que se vive en Colombia porque te demuestra de alguna manera lo enferma que están muchas mentes respecto de cuando las personas que trabajan con su imagen o sea llegar al punto de secuestrar a alguien de torturarla de amenazarla si no llega un agente de la policía finalmente se va la podrían incluso haber despachado señores y señores es un caso impactante que se vive en Colombia hacemos una pausa breve regresamos de inmediato no se vayan ya lo vemos en la red y hoy les quiero presentar a Mark Gaffney Mark Gaffney es un tremendo músico norteamericano que fue a España a dar una charla al conservatorio resumen que el programa El Hormiguero mostró esta charla y el tipo es tremendamente sorprendente ¿Quieres saber por qué? Vea la siguiente imagen a ver ¿Qué pensáis que es lo más importante tener? ¿Tener unas buenas manos grandes? ¿Tener afán por aprender? ¿Tener qué? ¿Qué es lo que queréis? A ver vosotras Pues que te guste que te guste lo que haces Esa es una buena respuesta Sí señor Pues motivación ¿No? Motivación Es bueno Rodrigo Rodrigo ¿Podrías subir? Por favor un momento Por favor un aplauso Voy a hacer con vosotros voy a demostraros una técnica un experimento que quiero hacer con Rodrigo Cuando diga ahora no antes quiero que cojas mis brazos ¿Vale? Y tiras ellos con toda la fuerza que puedas ¿Estás listo? ¿Estás listo? ¿Listos también vosotros? ¿Ahora? Venga Adelante No Ya Es ok Este tipo es un músico un guitarrista y la verdad es que hace esta experiencia y no tiene brazos Él ahí se muestra y le muestra a estos cabros como que es lo más importante para hacer lo que te gusta no lo que te gusta tener motivación tener ganas Sí, perfecto Pero el tipo pero el tipo se muestra y se saca los brazos se desnuda completamente y todos quedan sorprendidos Y el hijo que era guitarrista Él es guitarrista pongan atención con lo siguiente ¿Cómo va? ¿Cómo? Mi nombre es Marc No tengo brazos No tengo brazos No has sin brazos No has sin brazos Mi nombre es Marc Nací sin brazos No pasa nada No me los has arrastrado Así que probablemente yo no puedo tocar ningún tipo de instrumento ¿verdad? Pero vamos a intentar algo ¿Queréis empezar a aplaudir? No, güey Qué maravilla ¿Qué pasaste? Un ejemplo de vida Sí, un tipo espectacular Que es capaz de sonreír de superación El tipo dejó tan asombrados los cabros en España en este conservatorio cuando se sacan los brazos y cuando interpretan la guitarra Increíble que no empiezan a pedir más y el tipo dice Oye, yo lo voy a suspender Por ejemplo, les voy a tocar un extracto de una canción de Maná Pónganlo Ah, es frío ¡Vámonos! Como quisiera Poder vivir sin aire Como quisiera Poder vivir sin ti No, te vas a hacer Bueno, me ha demostrado que para lo que uno quiere y uno sueña no hay límites Sí Los límites lo pone uno Es decir, todo que con constancia se puede llegar Y dedicación Y otra de las cosas Demostró que no hace falta tener las uñas largas para tocar la guitarra Exacto Es siempre cuando me dice No, que es para tocar la guitarra No, no Este hombre tiene 46 años Es californiano A los 9 años su padre le regaló una guitarra y cuando él recibió esta guitarra de regalo de parte de su padre comenzó a tocarla hasta que sus pies sangraron En ese momento decidió convertirse en músico profesional y su primera banda se llamó Wicked Misfits Inadaptados Malvados Pero no tuvo mucho éxito Él tuvo éxito hoy en día contando su experiencia de vida Cómo lo hizo Es una maravilla y esta noche nos queríamos dejar de pasar la oportunidad de mostrárselo a todos ustedes en sus casas Juana de Zafate nos tiene un tremendo consejo Maestro Ay, sí, sí Está de la boca Toma Ojo con esto Ojo con lo que dice con lo que dice Mark Geffny dice No sientan pena por mí No Traten de ser como yo Músico que nació sin brazos Toca dulces melodías en guitarra con sus pies No sientan pena por mí Qué buen mensaje Porque muchas veces tenemos esta mirada paternalista de las personas que tienen algún tipo de discapacidad Y finalmente ellos son mucho más poderosos que nosotros Mucho más fuerte que nosotros A ver Bueno que estas cosas sacan virales porque creo que reparte como esperanzas de que sí se puede Y si este compadre pudo nadie tiene una excusa válida Es que claro Ma Ya de ese como sí se puede Yo creo que todos tenemos las mismas capacidades Lo que pasa es que uno por comodidad porque ya tenís todo No explorás y otros lugares donde podría ir Y además ¿Cuántas veces Dominique decimos Yo no puedo No, es que me encanta Yo no puedo Y no te arriesgáis Nos da miedo Es lo que yo siempre A ver Me dicen Ay, qué suerte que tenés ¿Qué suerte de qué? Es decir Yo he logrado todo en mi vida Si no hagas así que no pasa nada Está él haciendo Está tirando Es fin de semana y te vas a Santo Domingo No sé qué tal Dale, dale Si al final Quédate en Santiago e invítala a salir Santiago Claro Pero no Ya tiene planes Uno Cuando A ver Yo he hecho todo lo que me he propuesto Lo he logrado Pero a base De la constancia De la paciencia De mucho trabajo Y mucho estudio Es decir No hay límites Para los que quieren Hacer algo A Salfa Todo el mundo le dice Oye Salfa Puta que tenés cueva Estás siempre al lado Andrés de la casa Y es un sacrificio Para hacerlo Es un trabajo diario ¿Sabes cuál es lo bueno De este hombre Entre las tantas cosas Que inspira Que te invita a revisar Por las cosas Que uno se queja Uno se queja Por una cantidad Uno Hace una lista diaria De las cosas Que te molestaron Y uno les da Un nivel de importancia Y te das cuenta Que en realidad Como decía la Andrea No hay límite O sea finalmente Tú eres la persona Que pone el freno de mano Tus propias trabas Y que te pierdes Te rebalsas En nimiedades En cosas tan pequeñas Y finalmente Que interrumpen Tu viaje A donde quieres Yo estoy haciendo Bueno Algo que me recomendaron Que me ha servido muy bien Que por ejemplo Tú todas las noches Escribes Tres cosas Que en el día Los consideraste Como algo positivo O como una Como una alegría O una bendición Y la escribes Durante por ejemplo Veinte días Y después lees Todo eso Y te das cuenta Que en realidad Tenís muchos motivos Por los cuales Estar bien Y agradecer Y ser feliz Más allá De las cosas negativas Que bonito No, la verdad Y eso hace súper bien Como a uno Estar consciente De que si uno Se fija más En las cosas positivas Más allá De las negativas Puede ser una persona Mucho más feliz ¿Sabes qué palabras Son las más peligrosas Encuentro yo? Tres No sé No quiero Y no puedo Si tú sacas Esas tres cosas De tu vida Compadre El cielo El límite Es verdad Maestro Se pasó Espectacular Que me hagan Sí ¿Y hacerlo? También Obvio Si me gusta la persona Es maravilloso Porque aparte Es decir Me ayuda A la excitación propia Como sumas puntos Dominique En tu caso ¿Te gusta Prefieres que te hagan O prefieres hacerlo? Para mí La excitación propia Como dice la Andrea Es más hacer lo que recibir Mira No, de verdad Me excita mucho Ver a la otra Mira, yo lo he vendido Mira, recién me decía Me caso con vos Y ahora Si somos un tuyo Atención Porque esta noche Les traigo Sí Igual que me Les traigo Un tutorial Para que ustedes Maestro Qué bueno Que hay algunas Que raspan Maestro Es que muero Porque siempre es bueno Recordar Estas cosas Estos tips Que les vamos a dar Chiquillas Esta noche Hay algunos consejos Que queremos compartir Con ustedes Para hacer Un buen sexo oral ¿Cuáles son estos consejos? Atención De la mujer al hombre Esta vez O del hombre al hombre También Si también Si ustedes quieren También puede ser De la mujer al hombre Pero Y si te saca Un par de costillas De tú a tú De tía a ti El primero Juega con la lengua ¿Por qué? Ojo Porque Hay una chiquilla Esma Elsie Que nos cuenta Que la lengua Es clave Para que el hombre Vaya aumentando En su excitación Pongan atención Explora Punto número uno Deslizar Precisamente la lengua Para que tus mandíbulas Y todo este grupo muscular Y de huesos Se vaya relajando Entonces comienza Yo sé Muchos van a poner cara De ¿Qué? Sí Por los testículos Desliza tu lengua En la línea divisoria De los testículos ¿Ves? Son dos Uno un poquito más Largo que el otro Todos los tienen así No te angusties Él no es ningún alien Quedamos en que pases La lengua Precisamente por esta línea divisoria Y por ahí vaya subiendo Por todo el tronco Del pene Todas estas sensaciones Para él van a ser distintas Es probable que empiece Como Una vez que hayas hecho esto Sube nuevamente Con la lengua En espirales A través de todo el tronco Llegas a la corona del glande Es decir Digamos A donde termina Esa especie de hongo Y ahí insiste nuevamente Únicamente con la lengua Habla la conversación De la casa Y ahora Tiene razón Elsie Ahora la práctica No le creo nada Hay que comprobar Andrea ¿Tiene razón Elsie En cómo lo explica? Sí Tiene mucha razón Yo voy a contar A una amiga Que no es de acá Amiga Amiga Sí Era una amiga Cuando íbamos al colegio Y ya de grande Un día me dice Pero le digo ¿Cómo? No, no, ¿hacés sexo oral? Es que no sé Tenía ya 20 años Y no sabía hacer sexo oral ¿Y con quién enseñó? Con un helado Y con un chupetín Le enseñaste tú Con un pico dulce Mira, no sé Al año estaba casada Al año Al año No sé que se creció mejor que yo Eso Nunca había polvoleado Al año Pero no se creció El maestro Claro Dominique ¿Tiene razones Elsie Con lo que nos explica? Bueno, cada uno tiene su estilo personal ¿Cómo es su estilo? ¿Cómo es su estilo Elsie? Elsie No ¿Dónde está el helado? Se tiene claro Está un helado esta parte del programa ¿Esto funciona o no? Sí ¿Sí? No, es que mira No sé Bueno, depende de la ocasión Pero, pero O sea Creo que siempre Cuando todo parte como lentito Eso Sí Como bien suavecito Y después de ahí va Increchendo Me gusta Creo que ahí funciona bien la cosa Muy bien Ese sería como mi estilo Como Y como sensibilizar mucho Primero Y después ya Dominique Dominique Salud para usted A ver, prueba con mi brazo Cacha, quedo pelado Oye ¿Puedo agregar un tip? Esto me lo enseñó una amiga Roberta Nunca te olvidaré Roberta, ya Bueno Ella me enseñó algo Que como técnica No tan conocido Los gringos le llaman Los fairy tales Así como cuento de hadas Y es que Ella Casi como si estuviera Ganando el premio Oscar Diciendo Oye, quiero agradecer A mi papá A la conferencia Va Y le habla Le da secreto Pero así como Como susurra Le susurra Y uno le dice Oye, oye Yo tenía Y mientras te habla Así como te llegan Los golpecitos de aire Y empezáis con Hueón Es un cuento de hadas Hueón Y tiene 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 Te puedes dar demasiada conquilla Y ahorita te Juegan No Y se aguardó El distinto maestro A tratarlo como Ay, cómo estás Esa cosita No sé qué No Chiquilla, no es un poodle Eso No es un poodle Es un dog Argentino Tómalo A ver, por eso A ver Si no es un poodle Córtense Porque si uno Lo coja con un poodle A una oveja Él sí habló De cómo usar la lengua Pero también nos explica Cómo es el proceso De la succión Toma ¿Cómo se dan las succiones? A eso vamos Paso 2 Las succiones que se dan directamente en el pene Normalmente tienen que estar acompañadas de mucha saliva Puedes utilizar un poco de lubricante saborizado Pero utiliza extra saliva Para que estas succiones sean mucho más suaves Ligeras Pero muy eficientes No únicamente subas y bajes tu cabeza Sencillamente ve permitiendo que el pene vaya entrando en tu boca Poco a poco Y en cada pedazo O en cada porción del pene que vas recorriendo con tu boca Obviamente Haz una ligera succión Que es como Soplar para adentro Vamos así Hoy me gustó eso Oye es verdad Entre Elsie y el perfume de la Dominique Estoy loco Es verdad Eso de la pastillita de menta Por supuesto Qué buena La pastillita de menta Que cae como fresquito Pero les gusta de verdad Sí Es grato Nunca lo hice Nunca lo hiciste La pastilla de menta Andrea Se acabó Hay un antes y un después de la pastilla de menta Hay uno que es extra fuerte Que igual de repente duele un poquito El middle nomás Así como la mitad El verde no el negro Absolutamente Ojo con los de Elsie Porque muchas chiquillas creen que el succionar el pene Es ellas ingresándolo O sea ellas moviendo la cabeza Hay que dejar que el hombre sea quien también se mueva Para que el pene ingrese en la boca de la mujer Pero cuidado con el pato Donald ahí Acuérdate Si no no Con respeto un cuidado Sin tocar la campanilla Felipe Felipe ¿Qué es el pato Donald? No ¿Qué es eso? ¿Quién no hace lo que es? Porque le decís pato Donald Y es como si bueno Todas las personas públicas supieran lo que es pato Donald ¿Qué es el pato Donald? Y alguien hace lo que tú estabas diciendo Que en el fondo que el hombre mueve Tal vez ella se puede atragantar E imitar esta voz ¿Se le hace? No sé si se le hace Maestro ¿Qué es el pato Donald? Maestro Dícese Del pene Ingresado a la boca de la pareja Tan profundamente Que simplemente te deja hablando Como este palmípedo Creado por Walter O sea está ahí lo mejor Y realmente ella se hueva Exactamente Perfecto O como saca lo pato Saca lo pato C Saca lo pato C Basta Ojo porque el tacto El tacto en el momento de la felación Es clave para la excitación del hombre Mira Ahora Acompaña estas maravillosas succiones Con un poco de estímulos manuales Tu mano también tiene que sentirse húmeda Lubricada Utiliza lubricante saborizado O también un poco de saliva Y ve subiendo poco a poco No utilices toda la mano Porque evidentemente vas a generar Demasiado trabajo en el tronco Y no vas a poder ir muy a fondo Con tu boca Solamente un par de dedos Y el pulgar Ve subiendo y bajando Al ritmo de Como vas moviendo tu boca No tanto tu cuello Porque por ello te cansas Y terminas Azqueada Ah que importante Es como el camello Si no, no agarras con toda la mano ¿Sos cuantos de Andrea? Si son como estos tres primeros Es como Igualmente A ver Yo creo que Un buen sexo oral Al hombre Es cuando Tanto la boca Como la mano Trabajan en conjunto No hace falta Meterse todo en la boca Oye Además que La mujer se le invita Por favor A jugar Tanto con el perineo Como el rafle También es conocido Como la costura de Dios O el no es ni El no es Por supuesto Bueno Y eso da mucho más resultados A veces Que la succión Si ah Absolutamente Oye Y a propósito De la hecha saliva Es muy feo Que te ensalive Así desde afuera Que te lo escupan Claro Alguna No sé Me han contado Que no es una cosa Como que te Yo tenía una amiga Que está cuando comía plata No le tiré un pollo Como el meme Era tan caliente Que el tulipán Lo escupe No No es eso Maestro Dicen que las opciones Trajen para esto Él sin la experta Y lo cuenta todo A ver Perdón Los cachetes O mejillas Así como los ves Pueden hacer un gran trabajo Y no es porque Tú vayas a Hacer ahí Algún tipo de Arte facial Extraordinaria Tipo Kiko El del chavo No Sencillamente Siempre que tus mejillas Estén ligeramente hundidas O sea Así Van a generar Un mejor efecto De succión Y por lo tanto De caricias No olvides Obviamente Cuando tu boca Estén en contacto Con su pene También mover La lengua En círculos El solo hecho De hacer tus Mejillas hacia adentro Empezas a segregar saliva Ah ¿No te pasa Cuando vas al dentista Que tenés la boca ahí Y empezás a atragantarte Es lo mismo ¿Qué hace con el dentista? Me habla usted Y la boca Y viste que te ponen el cosito Porque si Puedes atragarte Es verdad Hay dentistas así Es verdad Y cuando te ponen el cosito Te sale una lágrima También También Como la vida misma Todo cansa Mucho lágrima Mucho lágrima Oye weón Qué tremendo tema Ahora Es muy difícil Allá que mencionó El Kiko Hacer un Kiko Así como No Una garganta muy profunda El Kiko Cuando te ponen los Los testículos Todos dentro Claro porque Y queda como una ardilla Igualmente Es decir A ver Si los testículos No son muy grandes No es nada grave Ahora El tema es que si es muy boludo El si dice El si La mexicana experta El si dice Que si tú quieres darles un bronche de oro A esta sesión de sexual Bronche de oro Por favor Terminal pero con Tú tienes Que utilizar Un aparato Vibratorio ¿Qué? Pongan atención A esa no la sabía Falta todavía Un detallito más Y para eso necesitas Cualquier bala vibradora Cualquier Anillo vibrador Por ejemplo Que tenga un dispositivo Que vibre O tu vibrador Ese que todo mundo Sabemos que tienes En el cajón escondido Este vibrador O bala vibradora No necesita ser grande Sencillamente un dispositivo Que genere vibraciones Adecuadas Ricas Tiene que estar también Muy bien lubricado Todo juguete sexual Se tiene que lubricar Para utilizarlo Estás lista Él está recostado Perfectamente Vas a colocar Esa balita vibradora Justamente En la unión De sus testículos Y ve Eso va a ser Un regalazo Créeme No hay hombre Que no diga Gracias Dios Por existir El regalazo Ahora Ahora Con una mano Sostené Una Lo enchufa Y le da Pero ahí se acaba La fiesta Para nosotras Claro Igual Y que nosotras Le voy a dar Un último consejo Si es verdad El sexo oral Tiene un poquito eso Como que La gloria Del sexo oral Del hombre Es eyacular Y ahí se le acaba La fiesta A ustedes Al menos Durante 10-15 minutos Ahora yo quiero Dar el último consejo La abeja Júbeta Hacerla así De lujo Que lo despierten Sorpresivamente Con un En la mañana Esa te gusta Qué notable Eso te gusta Es mi sueño Lamentablemente Nunca me ha pasado Pero espero que La gente que esté Escuchando No mentiré Pero sería un sueño Así que por favor Anoten Bueno Anoten las chicas Que van a estar En Santo Domingo Ay celoso Muy bien Vengaseme acá Que uno espectacular Que se asemeja mucho A la bachata Y que es el baile Que amenaza O que promete Cuidado Con detronar El twerking No Ni más Ni menos Es un baile Que Se me parece a la bachata Pero que tiene mucha refriega Que tiene mucho 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 sobajeo Mucho sobajeo Mucho refriego Tiene un poquito tanto Mucha fricción Y es un baile Que nace en África Y que poco a poco Ha ido ganando adeptos En Europa En Norteamérica Y pronto también Aquí en nuestro país Kizomba Significa en Kimbundu Que es una de las lenguas Provenientes de Angola Fiesta Y esta danza En los años 80 En este país Luego A partir de diferentes Influencias musicales Va trasladándose Por el mundo Abarcando Gran parte De nuestro planeta ¿Alguno se atreve? ¿Y se bailan lentes? Yo sí Pero no sé quién se va a Lentes Háganle el favor De una vez por todas Igualmente es como Estoy medio duro Es como más reggaetón Tengo que decirlo Es un poco reggaetón Pero fíjate que Pero es suavecito Es como claro Es como reggaetón Es como Yo voy a decir una cosa Que tú tienes que pegar a mí Sí ¿Vos se va a dar el reggaetón? No A ver A ver póngame el video de apoyo Es pegadito Y esa es la música Pero no se baja Es pegadito Es pegadito Mira, mira, mira Estoy informado Pero que necesito Alguien más en el equipo ¿Podemos hacer tres? Tomi, venga para acá Maestro, páguense Maestro, por favor Tiene que estar los tres Es que yo con la chupada Ya estoy listo Bueno, hoy jueguen Ustedes, siéntanse libres Pero es que la gracia Es que la gracia Es que se metan la penita Y entonces empiezan como A frotarse así Gracias Eduardo Ahora Pantera, quieta Oh, para, para Oh, qué rico Ahora, ojo Sale, mi minuto Ojo, ojo Pétame ¿Quieres saber cómo se baila bien? Por acá en este video Mira A ver Viste que es como Mira Ah, es como lento Ella, ella y él Muy cortitones Se buscan Ella va por él Él Solo sigue el ritmo de ella Es como la cueca Es como claro Es ahí, mira La cueca es lo más lindo que hay Pero esto no se parece en nada No Mira, mira, mira Espejo, espejo, espejo Ya, ya, ya Se cruzan Allá Ah, diablo Ah, ay Ay, de madera Ah, mira Se hizo como un pasillo de tango ahí ¿Parece así o no que parece tango? Sí, parece tango A ver Ya, ahora las dos chiquillas contra Sánchez Quizumba para Sánchez A ver, Andrea Mira Y soltera Es como que se esobajeando Algo anda mal en este país Creo que es un poco Javier no lo está haciendo mal Tiene que ser un poco más pegado Ahí, ahí Oye, pero maestro Sí, creo que ahí Esto es como el metro en la hora punta Sí, realmente Pero en el fondo Oye, me acomoda esto Oye, ¿no? Sánchez Estáis pagado, ¿no? Muchas gracias Estáis pagado, ¿no? Estáis pagando Maestro Maestro Maestro, venga conmigo Eso, venga Pero prestenme una caja Porque no voy a llegar hasta arriba Tengo una caja Felipito Ahí va Ahí va Es pagado Mira Mira el maestro Mira, mira Mira cómo la tengo Mira cómo la tengo Muy bien, Claudio Muy bien Pero más lentito más lento Sienta, lo maestro Es un poquito más lento, Andrea Es un poquito más lento Es que estoy llevando el ritmo de De salpa De salpa Mira Más lento Me quedé un poquito Más lento Más lento Merece, maestro Esto va para fotos Mira Mira, mira, mira Eso, eso Merecitos Esto va para el Instagram Voy Ya casi, ya casi Aguántese, aguántese Perdón Chiquilla, ¿les pareció que Estaba bien logrado Con este pato con Felipe? ¿Les pareció que estaba bien logrado? No De madera No, a la mierda No, no me la van a decirle No, no me la van a decirle Ojo Así se baila realmente Así se baila Quizomba correctamente Mira Ay Tiene que ser casi para Cuéntate Ah, bien parado Eso No, pero más cerca Júntense un poquito Chiquilla, júntense un poquito Eso Al atrás Y ahí Tiene que agachar parece Hay una agachadita en un momento Esto es el aire que va a destronar Oye, Andrea ¿Y qué música es esta que está sonando? ¿Qué tipo de estilo es? Sí, punk ¿Cómo se llama? Chizomba Esto es un... Es latino Es como un reggaetón Pero con... Tiene una mezcla Porque es muy desaludoso Es decir Esto se viene con Antonio Incluso O sea, no es muy desaludoso La gente que está bailando Es gente que baila danza No es gente... Esto es africano Esto es angola Esto es nación angola Tú dijiste que iba a destronar al twerking Y es nada que ver Si el twerking es como... Me pasa que el twerking es otra cosa Es otra cosa Pero esto es como una mezcla de bachata Esto es como... Como que... Eres como la africana Es como lentito Es como cuando hacía el baile... El baile sensual al pololo Claro Como que partís como... Claro Como que... Como que le haces como suavecítito Y después le bajás Y es como la previa Pongaselo más ¿Por qué estás todo separado? Y después te da el puente Y lo hacía así ¿Cachayo, no? El baile sensual no ha vuelto a dormir esta noche ¿Sabéis qué? Hoy día me importa nada Así que no, no Hoy día la pongo No, no estoy ni ahí Bien, Dominica Bien, bien ¿Sabes de baile? Bien tú Andrea, ya Vienen ustedes dos Pero viste que Además que el hombre como que Si uno se queda quietito Igual pasa piola ¿Cachai? Si es el fondo Una vez más La belleza de la mujer La que hace el baile Mentiroso Ustedes quieren A pasar piola A ser nadie Que sigamos laburando nosotros Uno se guarda Uno se guarda Para cuando tiene que llegar El momento preciso Tranquila No me conociste soltero Sabes si nos conocimos solteros Pero Atención Hoy tengo una tremenda invitada Que presentarles a través De nuestro Instagram Fisgón De las Isomos ¿Qué? Dominique la rompe No solo a quienes somos Sino que también a través De las redes sociales ¿Cómo te pasaste? Dominique Qué bacán Qué buena foto Buenas, sí Dijonce es el pasado Esa ¿Ah? Dijonce es el pasado ¿Tú eres el futuro? No ¿Quién te la hizo? Esa me la hizo Matías Ay, casa de más Sí ¿Quién te la hizo? Saludo para Matías ¿Matías te la hizo? Sí Bueno, es uno de los mejores fotógrafos Sí Acá, chileno Sí, está buenísimo Bien, Matías Felicitaciones Gran foto Estamos buscando más Yo estoy empezando en el mundo de la fotografía Y me faltan modelos Así que si alguien me puede ayudar Qué mentiroso ¿Qué? Pero con el teléfono ¿Estás sacando fotos con el teléfono? Es un arte Mira, Dominique Y con un iPhone 4 ¿Cuántos seguidores tienen en Instagram? Eh, no Como... Cuarenta... No, cincuenta mil ¿Quién está Rihanna? Mira, uh... ¿Cuál es su Instagram? Dominique Arroba Domi Latimore Domi Latimore Domi Latimore Domi Latimore Chiquillos, tiene cincuenta mil seguidores Y sube fotos como esas que estábamos viendo ahí ¿Qué estabas haciendo? Tú despertaste ese día en la mañana y dijiste Voy a ver si están vendiendo el diario ya Están vendiendo el diario, voy a bajar a comprar No, mira, uno pone la excusa ahí como de Ay, estoy no sé dónde Pero en realidad un regalito para los seguidores Sí, para que sepan cosas Oye, sí Los seguidores agradecen mucho Sí Fotos muy calientes De hecho, PSG se calentó Y estás medio fundido Uno Perdón Está igual que todos nosotros Increíble Oye, cuando uno no tiene Se cuida el cuerpo Y tiene algo bonito para mostrar ¿Por qué no mostrar? Obvio Se agradece Se agradece mucho Dominique, Estado Civil Soltera ¿Sin compromiso? Sin compromiso ¿Hace cuánto tiempo? Hace un par de meses ¿Cuándo fue la última vez que...? Oiga ¡Excelente! ¿Cuándo, Dominique? ¡Ay, que me acordé! ¡Ya! No, hace un ratito Hace un ratito Lo vamos a arreglar No, que ahí encontré el instante Está bastante... Tiene una imagen más ¿Alcanzamos a llegar? No, 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 no ¿Alcanzamos a llegar? Ahí está, está un poco lejos Mira, ahí tenemos más Con Quique Morandé Toma Esa es la mano del Quique La tiene bien agarrada, mi hijita Sí, po Quique, Quique No ha pasado nada A ver si a usted le suena la historia Un grupo de amigos De la alta alcurnia ¿Cierto? Chicos que han sido financiados por su padre Después de una noche de juerga Salen, toman el auto Y atropellan Y asesinan a alguien Tenemos el trail Me suena, maestro Chao, cabrón Nos vemos Vicente Manuel Larrea ¡Oh, la bolada! ¿Qué te gusta más? Yo, la Ana Ustedes acompañan al cabo en el vehículo Nos siguen Manuel venía manejando Y afirma que usted venía manejando Eso es totalmente falso Por el delito de manejo En estado de debilidad Fue un resultado de muerte ¿Qué pasó? ¿Tú sabes cómo son los desafíos? Referente a las huellas dactilares del vehículo La verdad no es la verdad Vicente Sí manejó ese auto Una verdad que te va a llevar Directamente a la cárcel, weón Tú no tomas malas decisiones No, mamá, yo no fui Yo no erís malo O sea, erís medio ingenuo Te mandáis tus cagás Pero erís bueno Es probable Que tú lo hayas pegado Y que no te hayas dado cuenta Me tengo que ir Yo soy Gustavo Barría El abogado de Manuel Larrea Yo pensé que era el malo de la wea, caché Yo pensé que... Tú eres malo Que te des cuenta Que muchas veces lo importante no se ve Qué historia más grande Es potentísima Últimamente el cine chileno Se ha hecho cargo De ciertos pasajes históricos Bastante potentes Que nos atañen a todos Como el caso de Caradima, por ejemplo Y esta vez tiene que ver Con el caso del atropeño Que estuvo implicado Martín Larraín Bueno, siento que los nombres Están levemente cambiados La historia es prácticamente la misma Lo que ignoramos por el momento Es si al final Colinda rima Con finalmente el caso Como se llevó a tribunales En nuestro propio país Pero la película Realmente no va a dejar indiferente a nadie Fue aplaudida de pie En el festival de Sanders La crítica la aplaudió La crítica la trata súper bien Dice que es una película interesante Que habla respecto a la ética A la moralidad Y si existen leyes distintas Para aquellos que tienen poder Y otros que sencillamente Son pisoteados Pero como están escritas En la constitución Me parece bien Que el cine chileno Se haga cargo de temas Que son complejos Que son difíciles Locales pero con un alcance global Que me parece bien Que exista un cine comercial Y está perfecto No hay problema Porque también se haga cargo De temas país Porque esto habla De la desigualdad Esto habla Mucha gente quedó Con la sensación De una diferencia De impunidad Sobre todo lo tienen Y de impunidad ¿Sabes qué pasa? Igualmente es un caso Que sucede en todos los países Es decir En Argentina también Hubo varios casos De chicos con poder Que desapareció una chica Bueno Relatos salvajes De Darín También hay una historia Exacto De estas Y me encanta Que el cine chileno Hoy está en una etapa De reconocerse Entonces están sacando a la luz Muchas cosas Como íconos Que tenían en la historia Y es parte del crecimiento Cinematográfico De un país Y de saberse Quienes son cada uno Es decir La verdad que En estos dos Como cuatro últimos años El cine chileno Ha crecido muchísimo Han estado nominados A los Oscars Bueno Alejandro Goiz Fue mi compañero Un gran En Bimbapun Un gran dramaturgo Esta Uso Chuster también Luis Ñeco Un gran elenco Un gran elenco Arrasa en la crítica Probablemente Cuando llegue a las salas También le va a ir muy bien A esta película Porque es una película de caridad Los quiero invitar A revisar nuevamente El avance El trailer Potente De esta cinta Mira Sube potente Chao cabrón Nos vemos Vicente Manuel Larrea Uuuuh La bolada ¿Qué te gusta más? Yo volada ¿Ustedes acompañan al cabo en el vehículo? Nos siguen Manuel venía manejando Y afirman que usted venía manejando Eso es totalmente falso Por el delito de manejo El delito de manejo El de la rea Y pensé que era el malo de la hueca Y pensé que Tú eres malo que te des cuenta de que muchas veces lo importante no se ve fíjate que la propia película lo hice ¿qué es la verdad? la verdad que queda que al final es la que escuchan todos es la que puedes acomodar y en este caso quizás hasta la que puedes comprar eso es lo que dice la película y ustedes ya saben en la que está basado y ustedes digamos como espectadores tienen que decidir porque ya una buena película es si esto se acerca a algún tipo de ¿cómo decirlo? de un juicio público de carácter artístico que nos entrega el séptimo arte aquí no ha pasado nada es el título de esta película que arrasa en festivales y que prontamente estará en las salas de cines de nuestro país así que también una invitación para que la vayamos a abrir y profundicemos un poco más sobre en qué está nuestra juventud y además cómo se mueven los poderes fácticos